La angina refractaria, como su nombre indica, son aquellas personas que tienen crisis anginosas, son unas crisis anginosas que por definición tienen que ser crónicas, lo cual quiere decir que tienen que tener al menos tres meses de dichas crisis, y refractaria se refiere a que tienen que tener estos dolores anginosos que son refractarios al tratamiento máximo tolerado y que además no se pueden revascularizar. Por tanto, son personas que tienen angina, que no se pueden revascularizar por la razón que sea, y que tienen el tratamiento máximo tolerado y que aún así siguen teniendo dolor anginoso. Pues la verdad es que los datos que tenemos son más bien escasos. Los datos obtenidos y publicados por la Sociedad de Europa de Cardiología se basan en parte al estudio PANES, que se realizó desde la Sociedad Española de Cardiología en los últimos años de la década de los 90, y sobre estos datos y sobre algún otro estudio se basan para tener una base epidemiológica. Lo que pasa es que los resultados del estudio ofrece, por ejemplo, dan una prevalencia de cardiopatía isquémica crónica menor a la que se obtuvo en el PANES, con lo cual los datos realmente no se conocen. En cualquier caso, se estima que más o menos un 10% o uno de cada 10 personas con angina crónica estable puede tener angina refractaria. Probablemente es una superestimación. El número exacto, por tanto, no lo sabemos. El tratamiento de la angina crónica refractable es fundamental hacer una aproximación, lo que se llamaría holística. Es decir, son personas que al tener mucha angina, hacen toda su vida alrededor de la angina, hacen girar toda la familia alrededor de la angina y, por tanto, lo primero de las primeras cosas es, evidentemente, determinar cuál es el tratamiento de los factores de riesgo, tenerlos perfectamente bien controlados, y el tratamiento de la angina es el tratamiento, de hecho, del dolor crónico. Ahí interviene clínica del dolor, pero también, y muy importante, psiquiatría. Son personas con muchos rasgos neuróticos alrededor de la enfermedad, con trastornos obsesivos, depresiones importantes, y esto, valorado por un equipo de psiquiatría que ya esté acostumbrado a este tipo de pacientes, ayuda muchísimo. Por otro lado, la patología digestiva, a veces, se puede imbrincar con la cardiológica, espasmos esofágicos, ondas terciarias, etc., y también son cosas que se tienen que descartar. En nuestro hospital tenemos una unidad de angina refractaria dedicada a esto, con una consulta en la que nos remiten pacientes de toda Cataluña, en nuestro caso, antes era de toda España, ahora con los cambios y demás, pues esto, y, básicamente, hacemos toda esta valoración. Muchas veces, tras la valoración psiquiátrica, mejoran espectacularmente, y de todos los pacientes que hemos visto durante el último año, por ejemplo, escasamente un 10% de los pacientes realmente son refractarios, y tenemos que hacer otras técnicas, como por ejemplo la neuroestimulación. Todo esto lo vamos a tratar durante el Congreso en una sesión dedicada a ello, a la que, naturalmente, quedan emplazados. Muchas gracias.